Muy bien, estos días hemos aprovechado para preparar la condición física. Nos estamos preparando de una buena manera en cuanto a los compañeros que se reincorporaron y se incorporaron, perdón, bueno, están trabajando de la mejor manera, cada uno para aportar lo que mejor puede dar al equipo. Adelante, Carlos Ordoñez. Buenas tardes, Marcelo, me gusta saludarte. Gracias a Dios, pudimos superar la pequeña lesión que teníamos. Ahora estamos completamente al 100 preparándonos para lo que es el inicio del torneo, con grandes expectativas, siempre preparándonos como siempre lo hemos hecho, aspirando a lo que siempre aspira esta institución y nada, ahora hemos tenido la oportunidad de venir trabajando y como te digo, vuelvo y repito, con grandes expectativas para lo que será este torneo. Bien, como te digo, la preparación ha sido muy buena. Los chicos que llegaron no vienen a aportar mucho, vienen a sumar mucho. Por ahí, como decís vos, le da oxigenación al equipo. Tenemos nuevas incorporaciones que también pueden dar mucho, entonces, bueno, estamos contentos, estamos alegres por la incorporación y esperando en Dios que les pueda salir todo de la mejor manera. Fue que sufrí una sobrecarga muscular y por ahí no me pude recuperar muy bien. Sufrí un pequeño desgarro, pero, bueno, no me dio chance para poder estar al 100, ¿no? Necesitábamos estar todos al 100 y yo todavía no lo estaba, entonces, por ahí los compañeros supieron hacer bien el trabajo. Al final no se concretó de la manera que queríamos, pero, bueno, si es esto, ahora nos toca seguir trabajando y prepararnos para lo que viene, que creemos y estamos seguros que será mejor. Con la situación de lo que es lo que llamamos los refuerzos de los otros equipos, creo que no nos basamos en ellos, basamos nosotros en el torneo nuestro, en los refuerzos nuestros. Por ahí los clubes se han reforzado, pero nosotros estamos enfocados nosotros en el trabajo de lo que el profe quiere y todo lo que requiere para estar en esta institución. Nosotros pensamos como cada torneo en el título, más allá de lo que los otros clubes hagan, nosotros nos enfocamos por lo nuestro, siempre creemos y pensamos en el título, no por lo que los otros clubes hagan, sino porque es lo que este equipo requiere y necesita cada torneo. Bueno, la presión es la misma, estamos en un equipo grande, Motagua y es lo que aspira cada torneo, más allá de la presión que puedan decir ustedes, los medios, que es el otro club que está como actual campeón, pero nosotros, como te digo, vuelvo y repito, nos basamos en lo nuestro, en lo que aspira el club cada torneo y el equipo lo que aspira es al título, nos vamos a enfocar por lo nuestro y estamos creyendo y estamos seguros de que este torneo será mejor y podremos alcanzar todos los objetivos que nos hemos trazado.